Señoras y señores, hoy vinieron unos amigos míos. Tal vez podamos hacerlo subir. Vamos a dar una flameante bienvenida a... ¡Aero Smith! ¡Oh, no, no! Solo venimos a tomar una copa, ¿no? Muchachos, la casa invita. ¡Hola, San Luis! Se llama Springfield, Steven. Ah, sí, sí, sí. ¿Quieren rock? Dije, ¿Quieren rock? ¡Sí! ¡Barnie! ¡Hola, homie! Te presento a mis amigos, Armando y Rafi. Armando y Rafi, par de... Oye, Mau, ven acá, sube. ¿Eh? ¡Oye! T masculine, It's T wannao ¡Want this way! ¡Want this way! ¡Want this way! ¡Want this BEH!